¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros La administración municipal de Arauca implementó algunas medidas de seguridad durante el proceso electoral de este fin de semana. Seis embarcaciones han sido retenidas por las autoridades. La administración municipal de Arauca implementó algunas medidas de seguridad en la capital araucana por el proceso electoral que se realiza este fin de semana. Hay un decreto vigente del ministerio del interior emitido el 18 de mayo que es el decreto 847 que establece las medidas generales que van a operar en todo el país. En concordancia con ese decreto el gobierno municipal emitió de igual forma el día mismo el 18 de mayo el decreto 040 que establece las medidas provisionales de seguridad. Entre esas tenemos una que ya se está aplicando que es el cierre de frontera que empezó a aplicar a partir de este jueves desde las 0 horas y va hasta el día lunes a las 6 de la mañana. La ley seca empieza a operar el día sábado a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día domingo. Hay restricción en el transporte de parrilleros en las motocicletas que pues esto también viene de acuerdo al decreto 04 de 2018. Tenemos restricción en el parqueo de vehículos cerca de los puntos puestos de votación. No se va a permitir el parqueo de ningún tipo de vehículo frente o cerca a los puestos de votación. De igual manera el tema de los vendedores ambulantes frente a los puestos de votación tampoco se va a permitir. El decreto establece que tienen que estar a mínimo 200 metros de los puestos de votación. También la administración prohíbe el transporte de escombro, gas y trasteo durante las elecciones. En cuanto al tema del transporte de gas, de escombros, de trasteos, no se va a permitir durante el día de elecciones. Desde las 6 de la tarde del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes. Y el parqueo de volquetas debe hacerse con el polco levantado. El tema del porte de armas, pues hay un decreto nacional también y las autoridades van a, o sea, ha restringido el porte de armas incluso con permisos especiales. Entonces estas son las medidas. El tema del cierre de frontera, pues la Armada Nacional y la Policía están llevando a cabo unas acciones especiales en el río y en las orillas del río Arauca. Con el fin de evitar el paso de personas extranjeras hacia el municipio de Arauca. En la capital de Arauca se instaló un puesto de mando unificado que funcionará en el comando del Departamento de Policía de Arauca. Va a haber un puesto de mando unificado que va a funcionar a partir de las 8 de la mañana en el comando de policía. Allí en ese puesto de mando van a estar todas las autoridades, la fuerza pública, todas las instituciones para atender cualquier situación que se presente. Aspiramos que no se presente ninguna anomalía en el proceso del 27 de mayo, pues todo transcurrió de la mejor manera y aspiramos pues que no se presente ninguna de las dificultades. Dos o tres cositas que se presentaron en el proceso anterior fue atendida de manera inmediata por parte de las autoridades competentes que se encontraban en este puesto de mando unificado. La Armada Nacional realiza unos operativos en el río Arauca y se han inmovilizado algunas embarcaciones. La Armada Nacional ya estableció unos operativos especiales para controlar todo el tema del tránsito de embarcaciones. De hecho ya hoy han sido inmovilizadas algunas embarcaciones en el río Arauca que van a ser entregadas después de las elecciones. O sea, el día lunes estarán entregando estas embarcaciones por parte de la Armada Nacional. La Policía Nacional va a apoyar y el ejército en el río, en la costa del río y obviamente también algunos efectivos de la Armada Nacional. Entonces aspiramos pues que no se presente ningún tipo de ingreso por parte de los puntos informales que hay en el río Arauca. La Administración Municipal espera que no se presente ningún tipo de ingreso de personas de nacionalidad venezolana durante las elecciones del fin de semana.